¿Qué tal amigos de Casas a tu alcance Jalapas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Les saluda su amigo Andrés García y el día de hoy traigo para ustedes un nuevo video de una casa que tenemos en preventa en la zona del tecnológico. Esta casa está construida en un solo nivel y cuenta con acabados rústicos. En la fachada vamos a encontrar esta bovedilla cuadriculada, la cual le da un aspecto a nuestra vivienda de forma rústica. Vamos a encontrar una cochera destechada para un alto. La casa se entrega con todos los servicios de luz y de agua. En el interior de la casa, en esta parte de aquí, vamos a colocar un cristal, el cual nos dará privacidad y nos permitirá la regularización de entrada de luz y de aire. Esta propiedad cuenta con sala, cocina y comedor. En la cocina vamos a encontrar esta barra de forma rústica, lo cual lleva un espacio para la estufa y una pequeña barra de desayunadora. Asimismo, también se le implementará la tarja para el lavado de trastes. En esta casa hemos implementado este piso tipo duela que asimila la madera para que combine con el entorno de esta propiedad. Los espacios que vamos a encontrar en esta casa son muy buenos. Esta propiedad está construida en un nivel, lo cual vamos a tener mucha posibilidad de crecimiento. Y en estos espacios vas a poder colocar perfectamente todos tus muebles. Esta propiedad la tenemos a la venta por 790 mil pesos. Aceptamos créditos bancarios, crédito Foviste, crédito Cofinavit y pago de contado. Si te interesa conocer esta casa, solo tienes que agendar una cita y con gusto te la mostramos. Ahora les voy a mostrar una de las recámaras que tenemos. Esta recámara cuenta con un buen espacio. Vamos a poder colocar nuestra recámara y nuestro clóset y los burós sin problema alguno. Esta recámara la tenemos ventilada con una ventana que da hacia el área de servicio. Y al igual que en la fachada, tenemos este detalle en la recámara secundaria. Como bien lo mencionamos, esta casa tiene un estilo rústico. Por tal motivo, la losa de esta casa se encuentra en tono gris, tal y como se ven las imágenes. Ahora les voy a mostrar la segunda recámara. La segunda recámara, al igual que la otra, es de buen espacio. Cabrá perfectamente en nuestra recámara matrimonial o incluso hasta dos individuales. Esta propiedad todavía la tenemos en preventa, por lo que todavía hay ciertos detalles que le faltan. Por ejemplo, la luz. Ahora les voy a mostrar el baño completo de esta casa. Este baño completo contará con su WC, su área de ducha y su lavabo. Este baño, de igual forma, tenemos aforrado para evitar cualquier tipo de humedad. Por último, les voy a mostrar el área de servicio y lavado. En esta área vamos a poder contar con su lavadero y su boiler. Y bien amigos, este video ha llegado a su final. No sin antes recordarles que pueden suscribirse, darle me gusta, dejar su comentario para que nosotros sigamos creando más contenido como este. Nos vemos muy pronto en otro video de Casas a tu alcance, Jalapa. Y recuerda que en Corporativo Garces, si encuentro casa.